Muy buenas estudiantes, en esta microcapsula educativa daremos un pequeño desastazo de lo que son los drivers o controladores y para que sirven, estos drivers o controladores es un pequeño programa compuesto por varias líneas de código que se le asigna una tarea especifica En este caso, esta tarea especifica es la comunicación entre el sistema operativo, ya sea Windows, Ubuntu, Mac, Debian, etc. Con los dispositivos, con el hardware, son aquellos dispositivos que componen la estructura física del computador Ya sean el mouse, teclado, audífonos, discos de almacenamiento, cámaras, impresoras, etc. Estos drivers los podemos conseguir en las páginas de los distribuidores o bien en algunos dispositivos que traen CDs integrados Eso sería lo que hace un controlador Ahora bien, estos controladores, al menos con Windows Los podemos administrar, los podemos cambiar, desinstalar, deshabilitar, actualizar En el administrador de dispositivos ¿Dónde podemos encontrar este administrador de dispositivos? Aquí En el panel de control En el hardware Hardware de sonido Y aquí en dispositivos e impresoras En administrador de dispositivos Esto sería Los drivers que tiene este computador Adaptadores de pantalla Adaptadores de red Adaptadores de hostess Para las USB Batería, Bluetooth Cámara Colas de impresión Teclado Sensores Unidades de disco Unidades de I Equipos Monitores Etcétera Como podemos ver Cada uno de ellos Tiene diferentes drivers Para diferentes conexiones O Utilidades Cuando hacemos algún cambio en el hardware El automáticamente va A buscar los cambios en el hardware y si no, le damos aquí Que nos va a buscar y si no hay cambios en el hardware no hay problema También los podemos actualizar el controlador Aquí los vamos a buscar automáticamente en la red Aquí los vamos a buscar automáticamente en la red Tienen que estar conectados Como este controlador está actualizado entonces no necesita este cambio sin actualizarse También los podemos desinstalar o deshabilitar Bueno, eso sería Eso sería todo Estudiantes Muchísimas gracias Adiós 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 Adiós